Y pensar que fue aquí donde Conley libró sus combates. Bueno, ¿qué tal si entramos? Sí, da un poquito de miedo. Tranquilo, Axio. No nos va a pasar nada. Pobrecito mío, te han asustado. Yeliab. No ha sido para tanto. Solo era un grupo de Wubat. ¡Viva, viva! Solo son Benipid. Mira qué asustarse por un grupito de Benipid. Eres un crío. ¿Serán estos los Pokémon que se reúnen en la montaña? ¿O crees que viven aquí? Pues... ¡Tú sí que eres cría! ¡Aquí el único crío que hay eres tú! Ya vienen. ¿Preparados? ¡Preparados! ¡Impresionante! ¡Yu-yu! Eso parece una estatua de Conley. Sí, y es una estatua colosal. Alguien tuvo que pasar muchísimo tiempo esculpiéndola. ¡Para tanto! Esta es la muestra más clara del gran respeto que le profesaban tanto los isleños como los Pokémon. Seguro que estas ruinas eran el lugar más importante de toda la isla. ¡Eliad! ¿Qué Pokémon son? Pues son Dusk Noir, Gengar y Banette. ¡Viva! ¡Banette! ¡Banette! ¡Eliad! ¡Banette! ¿Cómo pesa esto? ¡No lo quiero para nada! ¡Me niego a ser mi doble de acción! ¡En mi contrato no figuran escenas de acción! ¡Mi representante se va a llevar una buena! ¡Pero tenéis problemas! ¡Ya estamos aquí! ¡Pasa del lema! ¡Roba frases! ¡Esteen Roque! ¿Es que no aprendéis nunca? ¡Gaia! ¡No, porque atrapar a Pikachu es nuestra misión! ¡Chimpón! ¡Adelante! ¡Estamos flotando! ¡Bajadnos de aquí! ¡Mirad esos ojos! ¡Son un grupo de Gengar y Banette! ¡Pero esos son de verdad! ¡Ahora lo entiendo! ¡El Team Rocket está inmovilizado porque están usando psíquico con ellos! ¿Será posible? ¡Payasos! ¡Bajadme de aquí! ¡Y bajadme a mí también! ¡A mí también! ¡Me he caído de morros! ¡Y eso duele! ¡Y la reconstrucción dental cuesta un montón! ¡A ellos les da igual! ¡Pasan de todo! ¡Vale! ¡Ya podéis parar! ¡No hay que asustarse, Helio Ptile! ¡Noivern! ¡Ayúdame! ¿Noivern? ¡Pulso dragón! ¡Hay que salir de aquí ya! ¡Ya no! ¡Vámonos! ¡Sí! 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 Gracias.